Hola flipados y flipadas de la cocina, seguimos con las recetas rápidas, hoy vamos a preparar una ensalada de garbanzos super saludable, empezamos. Bueno amigos esto no va a ser una receta rápida, va a ser una receta supersónica. Aquí tengo garbanzos cocidos, mirad, son garbanzos que he descongelado, en este enlace de aquí os enseño cómo preparar unos garbanzos alucinantes con mi amigo Jeremías, pero si no tenéis caseros podéis usar de bote. Calentamos nuestra sartén de acero inoxidable, un chorrín de aceite, me gusta cocinar con esta sartén porque no tiene ningún tipo de recubrimiento, que al final poco a poco nos los vamos comiendo. Lo primero que vamos a hacer es saltear nuestros garbanzos con un poquito de ajo, si hacéis este paso, que es lo que más os va a costar de toda la receta, os prometo que sube un nivel esta receta, para todas las ensaladas de garbanzos que queráis hacer, acostumbraros a sofreírlos antes. Cogemos el diente de ajo y lo metemos en el mejor invento que hay hasta ahora en la humanidad, el prensa ajos, lo echamos directamente a la sartén. Cuatro vueltas y enseguida los garbanzos, venga, adentro, venga, removemos, nada, es un salteado rápido, ya habéis visto que no se agarra nada en esta sartén si la sabes utilizar bien, os dejo aquí un enlace a varios vídeos para que comprendáis cómo utilizar bien esta sartén, venga, dejarme dos minutos que lo salteo. Muy bien, pues ya tenemos salteados nuestros garbanzos, ahora vamos a poner pimiento del piquillo, en este caso también es casero, lo echamos para adentro, está cortado a tiras, si no tenéis pimiento casero pues igualmente podéis usar de bote, pero si usáis de bote o freírlos con los garbanzos, porque os van a coger mucho más sabor, echamos un chorrito de vinagre, vinagre de jerez, echamos el zumo de un limón, así, ahora tiramos de sardinetas y cantonas, de momento vamos a poner el aceite, así, y la otra lata, así, le añadimos un poquito de sal y removemos, ahora ya ponemos salota cortada muy fina, mirad que está cortada muy muy fina, para adentro, ahora sí, ponemos ya las sardinetas, todas para adentro, si nos gustan picantes podéis usar sardineta normal, y si nos gusta la sardineta podéis usar atún, ahora metemos unas olivas del alto aragón, oliva negra, y señoras y señores, ya tenemos nuestra receta lista para comer, se puede comer templada o fría, mirad que pinta más apetecible, tiene nuestra ensalada, ya veis que no nos ha costado ni 5 minutos preparar esta super ensalada, flipados y flipadas de la cocina, si os ha gustado esta receta, darle al like, suscribiros y compartir con el mundo entero, que me ayudáis un montón, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.